Río grande sabrás, bueno no sabrás ¿Dónde van a morir los amores de aquí? No encontraron el tiempo ni un soplo de aliento para sobrevivir Quiero que sea un respiro, este mutuo amor Para que, cuando es, mirarnos al más Deja que se te respira Mis palabras, más que hablarte, suplican Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te toco poco a poco hasta el punto donde muero Tu deseo más profundo, con otra nunca lo hice igual Las tentaciones de hacerte mía No me abandonarán jamás Y es por esto que estoy aquí A construir un recuerdo más Con el deseo de darte aquí Un gran amor que no olvidarás Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo Y es por esto que no me abandonarás Tú, me das la paz y que se necesite Más, 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 más Tú, me das amor Antes de que, cuando muero, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y es por esto, me das amor Te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo Más bonito, tan solo un día Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan horrible la bendición Hoy volvieron sus ventanas a abrir Y las brisas se alejaron volando Porque han puesto una oficina para dar descanso eterno En sus tumbas a los pobrecitos muertos Donde están aquellas flores, las cortinas de colores El cabello de María y sus manos Se dirían que se ha muerto la alegría En la casa de María Se va enredando, enredando Como en el muro la hierba Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Luego, songos de Dios Como el rollo de María Mariano Mariano Fih Moho y la muro la llegando needed Marina Mariano María Mariano María 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 Gracias.